Hola familia de Dios, llegamos ya acá a Israel, para la gloria de Dios hermanos y hermanas. Yo quiero mostrarles saliendo del avión, amén hermanos y hermanas, este es el pasillo. Yo les quiero mostrar todos a ustedes, amén, amén, desde que uno sale del avión. Llegamos aquí a Tierra Santa, es una gran bendición poder compartir con todos ustedes en la presidencia de nuestro Padre Celestial, muy contento, muy contento, muy contento, muy contento, muy contento y aquí tenemos una parte de los hermanos, amén. Ahí están las hermanas valientes, a las hermanas, acá están más hermanas, amén. Bendiciones familia de Dios. Bendiciones, shalom, shalom, shalom. Bendiciones familia de Dios, estamos contentos, bien bendecidos, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando más. Amén, amén. Pastor Abraham, shalom. Shalom. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a adelantarnos un poquito más. Hermano Abraham, shalom. Hello, shalom. Ahí está el hermano Abraham. Amén. Familia de Dios, estamos aquí saliendo del avión. Yo quiero compartir, amén, porque yo sé que vamos a venir muchas veces más, a la gloria de Dios. Amén. Y que todos podamos conocer el aeropuerto. Ahí está Camila, Camila, déjame te filmo, Camila. Déjame te filmo, por favor. ¡Ey! Ahí está Camila. Ahí está Leslie. Amén. Y aquí estamos. Llegamos a Israel. Es la una de la tarde con... Como con 30 minutos. Hemos tenido alrededor de... Ya no sé ni cuántas horas de vuelo fueron. Fueron primero 9 horas de vuelo. Después fueron... Fueron 9 horas de vuelo. Y después fueron... 6 horas de descanso. Y 2 horas de vuelo. Son como 18 horas. 18 horas. Bueno. Yo estaré grabando más adelante. Amén. Bendiciones. Sí, ya estamos aquí en Tierra Santa. Esta familia de Dios. Estamos aquí en Tierra Santa. Por favor, pegaditos. Cuando uno sale de este pasillo. Cuando uno sale de este pasillo acá. Uno se va a encontrar. Hermanos, hermanas. Con un... Vamos a decir así con... No, no, no. Antes... Esta es la parte comercial. No, no, no. También pasamos eso nosotros. De ida y venida pasamos. No, de ida no. De ida no. Y yo creo que... No, eso es para vos. Exit. Cuando uno entra y sale del aeropuerto. Uno pasa a esta parte de aquí. Ah, no. Los de abajo. Los de abajo son los que entran. Los de arriba son los que salen. Y nosotros vamos a pasar ese pasillo que es de allá. Estamos en Israel. Miren, hermanos, hermanas. Acá estamos en... En el aeropuerto Ben Girón. Ben Girón. Ben Girón. Estamos en el aeropuerto Ben Girón. En Israel. Entonces, cuando usted llega... Cuando usted sale, mejor dicho... Cuando usted entra al aeropuerto y... Se va, usted puede quedarse un tiempo ahí. Allá. En esos restaurantes. Amén. Ya estamos aquí en el aeropuerto Ben Girón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo quiero... En esta ocasión quiero compartir lo que más pueda con todos ustedes. Hermanos y hermanas. Compartiendo desde el aeropuerto Ben Girón. Hay gozo. Hay paz. Hay alegría. Hay amor. Hay fe. Aleluya. Estamos aquí. Bendiciendo a esta nación. Orando por la paz de Israel. Y por la paz del mundo entero. Porque si Jerusalén está en paz. Si Israel está en paz. Nosotros tendremos paz.